No, siempre nos hace petición para mantener empleados en este caso en el año 2009 también. En el momento en que nos ha tenido la gobernación en el septiembre de 2009, me da la formación y valero informarme de que era el trabajador de mi casa, nos ha visto que la gobernación no se sienta para tener una oportunidad para mirar dónde la solución está. En el momento en que nos ha tenido la gobernación, nos ha tenido la gobernación de mi casa, nos ha tenido la gobernación de mi casa, y en el dezembro de 2009 en que nos ha tenido la gobernación de mi casa, nos ha tenido la gobernación de mi casa, nos ha invitado a mi Aruba, nos ha hecho un MOU, nos ha hecho un settlement agreement y finalmente nos ha logrado el restart de la refinería. También el esfuerzo es transmitir también en Valero, y, naturalmente, nos ha tenido la mirada en el día de la gobernación de mi casa, con el hígado para cristalizar una alternativa de la gobernación de mi casa, para tener la confianza también con verdaderamente un potencial partner de la gobernación de mi casa, para cristalizar y realizarlo. Sin una perspectiva, ahora es una situación muy difícil, pensé que es un trabajo importante, tengo que continuar, y todo un trabajo intenso que nos habita siendo el último lunes, y nos ha llegado sin el día de la gobernación de mi casa, y a partir de aquí, interesar de nuevo, que la mayoría de nosotros nos ha llegado a la gobernación de mi casa, y nos ha logrado, en gran parte, por el motivo de la conexión de gobierno con el gobierno, que la empresa que está de vuelta en la mesa está mirando la oportunidad de un partnership de compra. El señor Laqueta queda así, que en la final está entre la refinería y el potencial comprador, o partner, y ahí está donde el gobierno su esfuerzo por llegar a tenerse en la mesa, y finalmente nos ha por fuerza ninguna de nosotros para tomar una decisión de algo que está entre las dos empresas. Los esfuerzos también tienen, y eso según nos hace, si hubo y hubo diferencia, cabe para las circunstancias en el que está en el tiempo.